¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, vacaciones sin vacaciones. Habíamos dicho que es nuestra temporada navideña, sin ser Navidad. Sí. Pero estaba en invierno. Y que pasaron cosas, pasaron cosas. Menos mal, porque no hay que estar rellenando una hora hablando de cómo estábamos en las vacaciones y que fuiste a la playa y que no había nada. ¿Qué hiciste durante esta semana de vacaciones? ¡Ah, sí! ¡Me vi todas las presentaciones de las 9 de 3! El comercial más largo de todo el año. Sí. Oye, saluditos a toda la gente que nos está pasando a saludar, como el Simón. Saluditos. Buenas, Simón. Sí. Y vamos a estar haciendo un breve repaso en este episodio especial dedicado a comentar cómo nos pareció esta NOT E3. ¿La NOT E3? Sí. Nos van a demandar de NOTCO. Sí. Pero antes de comenzar... Dale, me daré un poco de comentar. No, es decir que fue 0% graso, así que estuvimos bien por ahí. Sí. Bueno, antes de comenzar, deseo comentar que gracias a Sony tenemos la oportunidad de probar esto. Son parlantes, aunque no lo crean. ¡Es verdad! ¡Por favor, no! ¡No, me daré un poco! ¡No, me daré un poco! Hasta ahí llegó, lo siento, Sony. Vamos a hacer esto en uno. Vamos a hacer la cápsula nuevamente, por favor. Por favor. No importa esto, después se edita, después. Al TikTok, dale. Ya. Gracias a Sony tenemos la oportunidad de probar estos parlantes que nos llegó, que son del NS7. Que los tenemos aquí. Y que en off hicimos una prueba y eso eran sumamente fuertes. Así que vamos a estar dando las impresiones de este producto en la reseña que se viene próximamente, porque hay que devolverlo pronto. Ah, hay que devolverlo. Sí, obvio. Después hablemos de... La mano en off nos dice sí. Sí, hay que devolverlo. Y vamos a probar una funcionalidad que es, es el Watch You Tegueter, así que lo vamos a hacer todo en vivo. Me encanta esto. Para estar mostrando qué trailers, o el resumen de las que vimos. Porque hay varios trailers interesantes que se mostraron. Vamos a comentar cuatro eventos. Ya. De todos los que se vieron. Que son el Summer Game Fest 2022, la conferencia de Xbox, el de Devolver Digital y el Day of the Depths. Ya. Perfecto. Y luego de eso vamos a comentar, porque hubieron varias presentaciones. Estuvo Guerrilla Coletti, el Wholesome Direct, el PC Gaming Show, el de Netflix, el GK Week. El de Capcom que acaba de terminar. El de Capcom que acaba de terminar. Sí. Que justamente presentó. Y de ahí creo que no tenemos más anuncios hasta finales de junio. Y ahí durante julio. Creo que van a ir soltando algunos trailers. O algunas conferencias sorpresas. A Anapurna. A Anapurna, por ejemplo. Que justamente estuvo revelando de que iba a tener su propio direct. Y vamos también a estar revisando durante las próximas semanas. Pero como esta semana fue la más cargada en cuanto a anuncios. Vamos a hacer un resumen. Y obviamente habían varias que se repetían los trailers. El Future Game Show también. Pero ahí vamos a hacer una selección del top 5. Con algunos extras. De los que nos pareció más sensacionales. Porque hubieron para todos. Debo ser que este año sí que hubo anuncios para todas las personas. Sí, para todos los gustos. Con un comercial así de largo. Sí. Con un comercial así de largo. Es que algo tenían que pegarse a la pared. Sí. Sí. Vamos a... Es que me decía no se podía saltar. No, no se podía saltar. Oye, y ahí también dentro de la misma presentación. Me mostraban algunos comerciales de las marcas oficiales. Que era como... Mira, se han visto peores. Sí. Se han visto peores. Así que vamos a cargar nuestra herramienta. Vamos a hacerlo todo en vivo como dije. Para estar comentando lo que vimos cada uno. Así como de pasada. Porque si ponemos todo vamos a devorarnos cinco horas. Así que no. No, no, no. Mira, patito. Patito, yo te voy a decirle la pauta. Por favor, hace frío. Por favor. Así que vamos a colocar la música de fondo. Lo único malo de este gadget es que se muestra... Ya. Partimos con lo de Guile. Sí, partamos. Este es de Summer Game Fest. El resumen. En el cual mostraron a Guile. Vamos a quitar la volucía. Después tuvo el anuncio del Alien. Yo pensamos que era el Fireteam. Yo pensé que era el Fireteam. El Aliens Dark Decent. En el cual se mostró muy leve. Y después mostraron un poco más del Calisto Project. El Calisto Project, sí. Y sabés que... Sí, claro. Y en el cual nos pareció bastante interesante. Luego mostraron Modern Warfare. Que estuvieron como 15 minutos hablando de esta cuestión. Ahí mostraron Modern Warfare. Y ahí todos nos parábamos. Fuimos a hacer otra cosa. Vamos a hacer un cafecito. Vamos a hacer un cecita. Claro. Modern Warfare 2. Vuelve a Flashback. Wow. Una edición que es la continuación del juego original. Flashback 2. Y que va a salir para todo. También mostraron... Ya no me acuerdo cuál era. Este que nosotros dijimos. Pésima sería. Creo que este es Witchcraft. El Witchfire. Witchfire, sí. Sí. El de Recon Pistola. Sí. De este era... El nuevo concepto de juego. Si no me equivoco. Era el... El Force Solid. El Force Solid. Sí. El Marco Tuneo Solid. Que lo habían colocado. También... Esto tampoco me acuerdo. Lo que era. Lo que era. Warfare. No. Ah, no. El Outriders. El War Slayer. Ah, el Outriders. Sí. Es como... Esto es uno de los juegos que mostraron. Y que era bastante ecuático. Que era el... Si más no me equivoco de... El Routine. Routine. Sí. Fall Guys. Fall Guys. Que sale la... La primera... Primer Season de forma gratuita. Y que va a estar disponible en todas las consolas. Routine. Creo que lo anunciaron que va a correr... Que está hecho en un Real 5. Sí. Vamos a colocar un poquito pausa. Para comentar. No, no, no. Dale nomás. Dale nomás. Si tenemos que sacarle. Sí, dale nomás. Ya, vale. Este es el juego que... Yo cuando salteé... Porque escuché una voz de Paila y dije... Estos son los que hicieron en Starcraft. El que es Stonegate. Sí. Stonegate es de los... Ex desarrolladores de Blizzard. Sí. Y este juego que también presentaron... Fueron los primeros indies que presentaron en el Summer Game Fest. Que es High Water. Que se ve bastante interesante. Este lo vendieron harto en todas las presentaciones. Sí. Este llamó mucho la atención también. Es bueno. Pasamos de una hueá que parecía literalmente Starcraft otra vez. A dos juegos que eran visualmente muy... Muy... Muy estilizado. Y que tenían una propuesta visual muy marcada y muy definida. Y estábamos jugando con que el Stormfront era como... Pero esta hueá es Starcraft. Está hecho por gente que hizo Starcraft. Pero es que es demasiado Starcraft. Sí, porque el problema es que tenía mucha estética. Como el Heroes of Storm. Aunque se ha visto en LoL. Es como casi un mod de Starcraft. Algo así. Sí. Pero este que es el American Arcadia. La gracia que tiene es que tiene dos perspectivas. En las cuales son... Esta gente que está trabajando y que desea huir. Y alguien es primero. El personal que está trabajando interno. Pato. Ya. Te doy una vista. Bájale la velocidad al video. Ponerla en 0.75. Y ahí vamos a dar en más tiempo. Y esto sigue venciendo. Vale, ya. Lo voy a bajar un poquito la velocidad. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Sí. Y así no lo bajan por copyright. ¡Este fue un troleo! ¡Uy bueno! Pero... Acá nos pegaron el pampuzo. Sí, porque... Esta era la parodia del Dead Island. Para decir que va a salir el Ghost Simulator 3. Sí. Dead Island. Sí. Y este es el Midnight Sun de Marvel. En el cual mostraron un poquito más de detalle. Para mí... Para mí una gran decepción. Porque encuentro que la primera vez que he mostrado el trailer de este juego. Se veía bacán. Pero ahora encuentro que se ve... Incluso peor. De lo que se veía antes. Y que va a salir para todo. Pero... El DLC de Cuphead. El Delicious Last Course parece que se llama. Sí. Delicious Last Course. Que a esta altura es casi como que parece un juego nuevo. Sí. Porque está en un juego hace como dos años. ¿Tres años? Sí. Y que ya tiene fecha el 30 de junio. Este juego de Annapurna. Que era como un shooter con cartas. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero que también va a salir pronto. Creo que ya salió. Sí. El Neo White. Neon White, sí. Sí. Este sí no me acuerdo. Este también era... Creo que es un kit de map. Que podía ser tu personaje. Claro. Ah, sí. Que podías personalizarlo. Sí, sí. Midnight Fight. Midnight Fight. Se nota que no pegó mucho con nosotros. Sí. La que ya salieron con algunos... O que sacaron de mi hoyo. ¿Cachai? De... No, este era uno que trabajaba con novela. No, po. Ah, no. Este es el... El Honkai. Honkai, sí. El Star Ray. Y mostraron del ZZZ. Pero de este igual la habían mostrado mucho más antes. Sí. Era súper corto. Apenas salió un... O al menos se ve un poquito más en la jugabilidad. Y mostraron el furro. A mostraron el furro. Y finalmente tenemos fecha de este juego. El Shredder's Revenge. Que aparte de eso... De hecho sale bruto, ¿no? Sí, po. Se puede jugar de seis jugadores. En línea. Un local. Y que ya salió... Y que ya salió la edición coleccionista. Así en Limited Run. Por si lo quieren comprar. Buenísimo. Y esto es como Shooter número 87. Pensaba que era Free Fire. Claro. Sí, pensaba que era Free Fire. No, es Super People. Y que va a haber el 16 de septiembre. Y acá. Este es el que decía yo. El Humankind. Acá donde confirmaron que los argentinos son una raza. Sí. Los argentinos y los cubanos. Los argentinos y los cubanos son una raza. Sí, el Cruciuso en Latinoamérica va a salir en un parche. Y va a salir para consolas. En Xbox, obviamente, también va a estar día uno. Y el One Piece que, para la gente que es fanática, esta historia es anexa a todo lo que se ve. Pero va a ser como un más mundo abierto. El Odyssey. Sí. Se va acá. Este no me acuerdo cuál era. Ahí está todo. No, no, no. Esto es otra cosa. Este es de otra persona. El Soulhacker 2. Soulhacker 2. Este era de Atlus. Este era el Shooter. Que era el Metal Hellfire, parece que se llama. Sí, el Metal Hellfire. Porque a mí, la verdad, es que no me llamaba mucha la atención. No. Al principio la propuesta era muy buena, pero... Hellsinger. Pero que no me vendió mucho la propuesta. Pensaste que no te gustaba mucho porque había alguien que te caía mal. Sí. Este también era como un juego de terror. Este Quarry, parece que se llama. Sí, Este Quarry. Sí. Que es como el típico terror ochentero. Oye, me llama la atención. Me llama la atención que nos van a mencionar el guatazo que se pegaron en la Summer Game Fest. Que fue el hecho de que se filtró el... Se filtró el The Last of Us antes de que lo anunciaron. Sí. Este es el Nightingale. Que también lo había mostrado antes. Ah, y que ahora puede contar el... ¿Cómo se llama? El Sane Room. Tiene ahora la posibilidad de crear los personajes de forma gratuita para el juego que va a salir. Se llama Boss Factory. Sí. Boss Factory en el centro. Sí. Dune. Ah, no. No sé. No, no, no. Este no me acuerdo cuál era. No, este es de Warhammer. Ah, el de Warhammer. Ah, verdad. El Dark Tide. Sí. El Dos. El Dos. No, pero el Dark Tide. Y... Ah, este... También me acuerdo que... Este también es de terror. No me acuerdo cómo se llama. El daño. O este es el que dije yo. El Layers of Fears. No, el Layers of Fears. Sí, que va a salir para el 2023. El God of Nights. Ah, es que también lo mostraron. Sí, había mostrado un poquito más de jugabilidad por parte de Warner. Y que al final no está bien. Dio mucho el juego que digamos. Como que el Batman Sieve Batman no es lo mismo. Pues sí. O lo menos lo vendió. Yo estoy viendo puros malos comentarios de parte del juego y ni siquiera lo he visto en movimiento. Ah, y acá está el guatazo. Sí, y el guatazo de que el The Last of Us remasterizado lo habían filtrado. El anuncio. Entonces, como que iba a ser el gran anuncio, quedó ahí. Oye, no. Y lo que no sale acá, pero en la presentación salieron diciendo que básicamente habían terminado la producción de la serie de televisión de The Last of Us. Sí. Y iban a mostrar, iban a traer personajes que iban a, o sea, actores que estaban presentes en la serie. Y todos dijimos, bueno, va a salir Pedrito Pascal ahí, hermano, bueno. Y, no, Troy Baker. Y digo, ¿y por qué están ustedes acá? Dijo, porque vamos a salir en la serie. Pero no va a ser solamente como, wow, mira, ese no va a ser como trivia. En la escena 47, en el frame 44, aparece Troy Baker en el fondo tomándose una riscola. No. Es como que ellos van a, de alguna forma, van a tener una participación en la serie como personaje y algo por el estilo. En fin. Ahora, de la Summer, mira, análisis rápido de la Summer Season. De la Summer Game Fest estuvo menos interesante que el año pasado, ¿verdad? En cuanto a nivel de emoción. Mira, ¿bacán haber visto a Gael? El problema es de que, ¿bacán que haya mostrado Gael? Sí, pero se filtró todo antes por parte de Capcom. Sí, o sea, eso como que ya, hubiera sido bacán haber tenido como lo mismo que pasó con Kino Fighter XV, ¿cachai? Que toda la semana íbamos viendo a todos los personajes y eso fue como cada semana es un momento especial y todos los puntos. Claro. Pero igual es tocar verlos en movimiento. Y yo voy a, de nuevo, voy a citar gente que ha estado hablando del tema, diciendo que básicamente sí, es bacán que hayamos podido ver cómo se ve el juego en movimiento fuera de los escenarios que ya se han visto. Porque aparte, durante toda la semana pudimos ver el juego en movimiento, hubo harto análisis, harto movimiento, porque están varios de estos juegos siendo presentados ahí mismo en el local donde estaban haciendo como la presentación de todo eso. Ahora, de la primera cuestión partió así como muy... ¿Eh? Sí, yo creo que no hubo casi nada que me quedara así como... Lo único que detesté haber visto The Last of Us porque fue como... ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién vio esto? Incluso sin haber visto los leaks, fue como... ¿Para qué? ¿Quién necesita una remasterización de la remasterización de The Last of Us? Y considerando que solo han pasado 10 años. Es como un... No, ni siquiera por eso. O sea, es como... Es como, weón, ya el juego tiene una remasterización... Ya tiene una remasterización... Que es buena. Para The Last of Us. De hecho, hay un bandido de Play 4 con el... Me imagino que lo hicieron para poder decir que lo van a sacar para el resto de la consola y que digan la exclusiva. No, es que la versión de Play 4 era la exclusiva. La Play 5 va a ser para todos. ¿Sabes para qué lo hicieron? Solamente para que la web se pueda llamar Part 1. Claro. Y te lo vuelvan a vender. Y te lo vuelvan a vender. A vendértelo de nuevo. Y para poder sacarte de una edición coleccionista que va a tener una guitarra de 400.000 lunes. Oye, leyendo los comentarios. Simón estaba comentando, decía... Le tengo igual ganas de jugar con Kai Impact hace años. Van a incluir América Latina en el HumanKind. Estoy sorprendido que no se imaginan. Sí. El HumanKind son... Creo que son seis tribus de Latinoamérica. ¿Tribus? Sí. ¿Hay Mapuche? Sí. No, no. Hay Mapuche. Pero están las tribus más tradicionales. Y después de ahí, como el HumanKind va pasando por EqualCast. Hay una época donde están los argentinos y los cubanos. ¿Eso es tu mejor aspecto cubano? No. El cubano no sé. No. ¿Eso cuál sería el aspecto cubano? Déjalo ahí, ¿no? Déjalo ahí, ¿no? No, no. No lo intentemos, no, no, no. No, no, ya. Faltó chiles. Fuera de eso, el Layers of Fears igual se ve bacán. Pero necesito ver más. Sí. Sí, sí. Ahí yo creo que la medida que se hace es que las fechas van a ir mostrando un poquito más. Porque como esto va a ser para el inicio del 2023... Yo creo que al Allianz le tendrían que haber puesto más color. Porque igual el último Alien, el de Blade 3, igual le fue bien. No, de Blade 3, de Blade 4. ¿Cómo se llama el Alien...? No, bueno, ¿cómo se llama? ¿Invasion? No, que hay un juego de Alien que para Blade 4 es que es re bueno. El Fireteam. Pero bueno. Es que es el Left 4 Dead de Alien que sacaron hace muy poco. De hecho, todo el mundo pensaba que lo que estaban mostrando de Alien era precisamente eso. Pensaba que iba a ser como más contenido para Alien Fireteam. Pero no, este Dark Cent, por lo que pudimos ver, va a ser como vista superior. De Alien y también cooperativo. Porque nunca hay suficientes juegos cooperativos de disparo. A mí lo único que me quedé enganchado, porque mostraron gameplay y cómo interactuaba, fue el Callisto Protocol. Fue el único que dije, ya, este sí es un proyecto que se ve serio y que está bien armado. Por lo menos mostraron de que no solamente tú puedes tirar a los enemigos, sino los enemigos te pueden tirar a ti, a los entornos, y por lo mismo te pueden ver afectado. Incluso puedes morir porque alguien te pegó y justo te golpeó, al estilo Mortal Kombat. De Membranía. Oye, seguimos con el... Sí, sigamos, porque después del examen Game Face estuvo el Day of the Depths, que mostraron harto trailer bueno. Sí, esto ya estuvo más enfocado a los indies. Sí, estuvo enfocado precisamente a los indies, que mostraron el Time Flies. ¡Qué gran juego! Sí, esto es rito. Sí, porque tú eres una mosca y tienes una expectativa de vida. Ah, creo que los voy a tirar un poquito más con velocidad. Un poquito más lento. Es que no, que pusieron muy poco del... Sí, no, sí. Pero lo entretenido del Time Flies es que tu expectativa de vida de mosca es cantidad de segundos igual a la expectativa de vida que tengas en el país que seleccionas. Entonces, por ejemplo, tú seleccionas Estados Unidos, que la expectativa de vida son 77 años, y el juego te pone 77 segundos para hacer las cosas. Sí, y tenés que ir completando diferentes cosas. Sí, es básicamente un... Title Ghost Game. Claro. Entonces tenés que ir haciendo misiones. Sí, muy entretenido. Sobre todo, y tiene mucha rejugabilidad. Después mostraron el Planet of Lana, que este ya lo habían anunciado, pero mostraron más gameplay, y lo que se puede esperar. Y va a salir para este año 2022 para Xbox Series y PC. Fulento. Sí. Luego mostraron el Chuchu Charles. No, le voy a tirar 0.5. Ahí. El Chuchu Charles, que es un juego de terror en el cual te persigue un tren araña. Sí. Muy entretenido, también. Muy lumbum. Sí. Escape Academy. Que es un juego que va a salir para todas las consolas y va a estar día 1 con Game Pass. A Little to the Left. Un juego exclusivamente para los que tienen TOC, en el cual tienes que ordenar las cosas que te desordena un gato. El Bear and Breakfast. Choro. Goomy Cat. Que tú juegas con un oso y que tienes que ir explorando el bosque. Haciendo misión en el Mace. Animal Wells. Un Metro Ibaña. Sí. Que eres como un... Como un pori. Un Metro Ibaña. El Ruto of Pacha también, ¿cachai? Y hay un slime en un Metro Ibaña. Y este Ruto of Pacha es un juego argentino. ¿Ya? Ah, y bueno. Es un juego argentino que... Bueno, el Ruto de Sorrido en Argentina. ¿Cachai? Y que lo están... Que es básicamente un post-pervivencia, crafting, etc. Mira, qué interesante que sea argentino. No voy a acordar de eso. El Nayak Highway. Crea un ente en el cual navegan en el río. Como una sirena. Un mermaid, no me acuerdo cómo se llama. El Death Star, The Memories Between. ¿Ya? Que este no me acuerdo. Sí, este no me acuerdo que está. Sí. El Shym. Este sí, me acuerdo. Es como una renita que se tiene que mover entre las sombras. Y todos los objetos se van moviendo. El Fox and Frog Travelers. Te digo, no, nada, chico. Island. Island. ¿Ya? Pero con renitas. Sí, es un juego y es que tienes que ir explorando. Y el Goodbye World. O sea, es muy choro. Sí. ¿Un juego de game? No. No, no. Pero que tiene varios elementos que son como de... Objeto retro, claro. Ver Marison Carr. El cual tienes que armar tu, cabrío. Y tienes que ir copiando un objetivo. Y el Nito Nemo, A Petrus Slumberland, que es el título de Nintendo, que salió del Nintendo Entertainment System, y que es la versión remasterizada. Ya. Que salió como... Que ahora está como Kickstarter. Salió como campaña, para que lo puedan apoyar. Y que la música está hecha por uno de los chicos de Ana Managuchi. Ah, qué buena. Oigan. Y el How to Say Goodbye, que este también lo mostraron en el Wholesome. Ya. Que es un juego en el cual... Sí. En el cual tienes que ir hablando con la gente que está como en el ultramundo. Inframundo, sí, Manuel. Perdón. Que está como en el... En el Limbo. Nice. Estas son las presentaciones. Serían bonitos esos juegos. El Day of the Dead fue más entretenido que el Summer Cave. Game Fest. Sí. Y ahí dijimos siempre de nuevo, pecados de lo mismo de nuevo, siempre. Es como... Ya estamos en una época donde el Modern Warfare, yo me voy a calentar el tecito, a calentar agua. Y cuando sale el Day of the Dead se partieron con el juego de la mosca. Sí, ese ya fue completamente distinto. Oh, qué estuvo buena esta cuestión. Sí. The Devolver. Aparte que estuvo su música... Ah, es el Cult of the Lamb. Sí, estuvo el Cult of the Lamb, que tiraron fecha, ya que va a salir para el 11 de agosto. Un juego que se había mostrado el año pasado en todo caso. El Angerfoot, el cual tú tienes que ir pegándole a todo y que puedes ir pateando también. Y un juego que tiene mucho ritmo a nivel musical. Ya. Es muy rápido. Sí, el Carchark, que salió, lo habían tirado como Chowdrop, el cual tú tienes que hacer lo posible para hacer trampa sin que te pillen. Cuando caiga. Sí, se ve muy entretenido. Y de aquí ya salieron dos juegos más interesantes, que es The Flucky Square, juegazo. Ya, es Game of the Year. Sí, que justamente este título tiene la particularidad de que es como el The Legend of the Dead. Zelda Live Between Worlds, pero con mucha la estética del Zelda de Game Boy. Ya. En el cual, la gracia es que puedes jugar tanto en 2D como el plano 3D yéndote a otros planos 2D para jugar. Muy el estilo de Mario Odyssey. Y este a mí me compró. Y el Skate Story. El Skate Story. Sí, que justamente eres un... como el diablo. Eres un demonio en el cual tienes que... Claro, que tienes que, a través del Skate, pasar la misión y todo frágil, pero el concepto es muy visual. Sí. Es muy rítmico, visual, auditivo. Sí. Es una rica experiencia. Mira, pone el video de nuevo y le hablamos encima... Ah, para comentar. Ah. Devolverte, no. Como presentación, muy entretenida. Como juegos que se presentaron. Sí, es que Devolver siempre ha tenido una experiencia distinta cuando muestran los trailers. Mira, lo más lento, para que era lo más imposible para sacar el juego. El video tiene como un minuto nomás. Sí, la gracia es que me escogió video rápido. Bueno, me estaba acordando de que había un juego que yo estaba esperando que anunciaran aquí o que mostraran algo más. Y al final no mostraron que era Return to Monkey Island. Que lo anunciaron ahí por marzo-abril. Sí, pero yo creo que no van a tener más anuncios hasta que ya lo tengan confirmadí la fecha. Porque ahora estamos trabajando en Monkey Island. Sí. Porque ese juego está... Bueno, obviamente va a ser de Locas Films, pero el publisher va a ser Devolver. Sí, va a ser Devolver. Así que... Eso. Mira, personalmente a nivel de... Yo creo que lo que se llevó... Lo que se llevó la película, ¿cachai? Lo que se robó la película durante toda esta presentación de Super Game Fest a nivel global, para mí, fue el Super Plucky. Sí, el Tepplucky Square. Mira, al final cuando veamos los tops, vamos a hacer ahí la indicación porque está dentro del listado. Por lo menos el que yo puse. Sí, yo también. Vale. A nivel de presentación de Devolver, sí, muy entretenido. Dentro de lo que ellos anunciaron... Es como ese. Ese como que me llamó más la atención que otro. Después de... ¿Qué tuvimos? Tuvimos varias conferencias, pero vamos a mencionar la más importante, que es la de Microsoft, a nivel de anuncios. Porque mostraron varios títulos interesantes. World Premiere. Sí, World Premiere. Primero, el Starlink, que lo mostraron completo, cómo están desarrollándolo. Hablaron sobre el lore, hablaron mucho de las mecánicas del juego. Es un juego que... No voy a decir que se siente completo, pero sí que intenta abarcar mucho. Little Lies. Starfield. Little Lies. Sí. Little Lies. De hecho, le dedicaron como media hora, 40 minutos, solamente al Starfield. Por lo menos 15 minutos, pero que fue el cierre. Sí, hablaron todos de este Starlink. Y vamos a saltarnos de esa parte porque es lo que más rellenaron al respecto. Vamos a tirarnos del inicio que este título que estaban trabajando, que el Raven... Sí. Este es el Let's for Death con Vampiros. Con Vampiros. Y que con este inició la presentación. El Redfall. El Redfall, sí. Sí. Que va a salir el próximo año. Casi todos los títulos que mostraron son día 1 en Game Pass. El Overwatch 2, que va a salir como free to play. Sí. Y que va a estar disponible en Cross también, obviamente en Xbox, porque... Esta es la primera conferencia de Microsoft desde que compraron a Blizzard, de hecho. Sí, pero que todavía no son dueños de Activision Blizzard. No, pero bueno. De todavía no. Pero mostraron muchas cosas de Blizzard. Sí, obviamente. El otro que mostraron es el Diablo 4. En el cual va a salir tanto para PC como consolas. Eso es lo que hicieron. No, está bueno. Es Diablo. No, no es Diablo. Es Diablo. Porque mostraron al Negromancer. Y... Pensábamos que era efectivamente un juego abierto, así que era un Negromancer. Sí. Y eventualmente es Diablo 4. Sí. Y que durante la semana, o sea, durante estas horas, salieron a indicar de que no va a ser lo mismo que el Diablo Inmortal. Sí. Se están delegando. Es raro el anuncio porque el Diablo Inmortal salió hace dos semanas. Sí, pero que el Diablo 4 no se quiere enfocar a las microtransacciones. O al menos eso lo están vendiendo. Sí. No, no, no. El Forza Motorsport que va a salir de forma oficial en los 8, si mal no me equivoco. A ver si está... Pero ahora sí, va a salir para el 2023. Y el Forza Horizon que va a tener un DLC con Hot Wheels. Esto fue muy bacán. Sí. ¡Yeah! Fue muy raro este anuncio, pero obviamente la gente es fanático. ¡Oh, güey! Sí, es que va a estar ahí con los juegos de gineación azul. No me acuerdo. Sí. No me acuerdo el esto de Hot Wheels. Y esto es lo que habían hablado. A cierto punto se filtró también como va a haber un nuevo RTS. Dash to the Minecraft. Y no, no es que eran dos juegos distintos. Es que efectivamente es un RTS Minecraft. Y es como un, básicamente como un Pikmin. Claro. Con construcción. Sí. Es como un Spielberg de Minecraft. Sí, Action Strategy Game. El otro anuncio que fue como, wow, igual. Es que Riot Games salió con Xbox. Va a tirar todos los juegos en su plataforma. Y la gente con Game Pass va a tener la opción de tener todos los personajes todos desbloqueados. Para Wild Rift, el Valorant, y en el juego de cartas. Y en el Valorant también. Sí. Van a tener un montón de cosas en todos los juegos. Y en el Teamfighting Tactics. No, creo que en el Teamfight Tactics lo que dijeron es que van a, algunas cosas van a estar desbloqueadas. No todas. No. Pero igual cuático. Así como Riot Games, no vamos a tirar toda la plataforma. Y pueden tenerlo todos con Game Pass. Y el anuncio que fue igual cuático fue que el Persona 3 portable, el Persona 4, Golden, y el Persona 5 Royal, van a estar disponibles en Game Pass. Y en PC. Y en PC. Y en PC. De hecho, hoy día salió que definitivamente se confirmó que van a estar en Steam también. Y se vuelve el chiste de, gran fan de Persona 5 finalmente, no puedo esperar a jugarlo por primera vez. Exactamente. Y el Persona 3 no había salido de la PCP. No. ¿O sí? No, o sea, que no había salido. Que bueno, un relleno de Sea of Thieves que va a tener su séptima temporada. Sí. Lo cual habla, igual que el hombre tenía bastante bien el de pirata. Podéis ponerle nombre a tus barcos. Podéis ser pirata. ¿Harta gente juega esta cuestión? Lo único que no podías hacer es piratero. No le ha sonado. No, pues si no, no. No vale la pena. Fallout 76 que se viene en la nueva temporada. El nuevo season. Va a tener nuevo contenido en Fallout 76. Que es como, ¿de gustan Fallout 76? Aquí tienen más. Perdón. Perdón. Disculpen. Que de hecho, este es todo Fallout 76. Con sencillos tips. Los dos manuos van a ser como, perdón. Disculpen. Aquí hay más contenido para que el juego ahora sí es bueno. Claro. Y también nueva expansión del Elder Scrolls Online. Claro. Otro más. Otro más que también lo han mantenido. Dicen que este juego es re bueno. Que lo han logrado levantar así. No al nivel del Final 14. Pero que lo han levantado bastante. Ya. Este es el que no nos enchufó para nada. Es como, se ve bonito. Me imagino que tienen otros trabajos. Pero como pasó muy piola entre nosotros. Sí. Es que igual. Yo ya no soy público. No sé. Yo asumo que nosotros ya no somos público objetivo de estos juegos. Porque consumen demasiado tiempo. El Fallout 76. O sea. El Final 14. El que estamos hablando ahora. El Flindon. ¿Qué te estáis? Es que nosotros lo vimos. Y fue como. Se siente que está guay. En el jugado. Como que. No me voy a encantar. Con que el juego se vea así. Realista. Con textura. En 4K. ¿Cachai? Es lo mismo con este. ¿Cachai? Esto es como. ¿Te gusta Metal Gear? ¿Te gusta ver cuando los monos están mirando en una dirección? Bueno. Aquí está este. ¿Cachai? Entonces como. Sí. Este concepto es bueno. Estaba hablando más de los. De los. ¿Cómo es que se llama? De los. MMO. MMO RPG. Tipo el. El Fallout. El Fallout no cuenta. Pero. El circo. Cerró. Sí. Y que la gente pudo decir. Al fin hermano. Al fin puedo sacarme la peluca. Sí. Al fin ya no. Sí. Fueron muchos años. Muchos años esperando por el Silkson. Sí. Realmente la gente ahora. Ya va a poder decir. El man. El Silkson. El Simkson. Pero la gente igual. Fue chistoso. Porque la gente dijo. Pero puta la wey. Todavía no tiene fecha de ese evento. Y fue como. Weón. Uno de los gimmicks de este stream. Fue que dijeron. Todo lo que se enuncie en este stream. Va a salir dentro de los próximos 12 meses. Antes de la próxima E3. Conocí. Antes de. De aquí a un año más. De aquí a junio de 2023. Todo lo que está acá. Ya va a estar disponible. Ya. Pero espérate. Y el Silkson no tiene salida. El fecha salida. Hermano. ¿Qué acabo de decir? De aquí a 12 meses. Entonces va a salir 2023. O el próximo fecha. O sea. No va a poder hablar de inicio del 2023. O el 2023 va a salir Six. Y este juego de Regimor. Sí. Del mismo. Del. Del director de Regimor. Los creadores de Regimor. Y que lo único. Que era entretenido. Claro. Que el arma. Son objetos. Antropomorph. Hablan contigo. El High Online. Muy Regimor. 300 para jugar ese juego. Este es como un juego de aventuras con monos furrosos. Sí. También como E. No. Furritos. Sí. Igual es. Es mucho. Igual es. Harto contenido. Orientado a. Niños y jóvenes. Encontré en este. En este. Conferencia. Querían coger los niños. Sí. Patronomiris. Salen arañas. Arañas peluas. Sí. Este es que al final. Finalmente. Porque esto estaba como una beta abierta. Van a poder. El Grandad. Sale con un modo historia. Que va a estar disponible a contar de septiembre de 2022. Y aquí está. Uno de los juegos que comentamos. Que era. Ese es el. El score. El score. Que lo habían anunciado. Hace harto tiempo. Pero que no había. Habido más anuncios hasta ahora. Que tiene un look. Muy muy interesante. Sí. Y que tiene fecha. Finalmente. Creo que salen como en diciembre. 21 de octubre. 21 de octubre. Es pronto igual. Sí. No. Igual falta. Es hasta el fin de año. O sea. Pero para. Para fechas de anuncios de videojuegos. En mañana. Sí. Y aquí estamos viendo un poco más de. A Play. A Play. A Play. A Play. A Play. A Play. Lo anunciaron el año pasado. Y que. Como lo estuvimos comentando. Durante la conferencia. Esto había salido en Stadia. Anunciado. Sí. Originalmente. Si ya salí para Stadia. Sí. Esta cual. Originalmente. Era como un título. De lanzamiento Stadia. Si no me lloco. Ahí alguien me puede decir. Pero. Eventualmente. Todos sabemos lo que pasó con Stadia. Entonces ahora. Está saliendo ahora. Para Xbox. Sí. Para PC. Sí. Porque está disponible en 2022. Vamos a ver el juego. Y salió Vin Diesel. Personificado en el Arc 2. Yo tengo una. Yo tengo una queja acá. Porque acá a mí me vendió la puma. De que Vin Diesel. Iba a salir en el juego de alguien. Yo. Cuando el pato me dijo eso. Dijo. Pero en qué momento sale Vin Diesel. En el juego de alguien. No. En el largo. Porque el pato me está saliendo. Que iba a salir Vin Diesel. En el juego de alguien. No. Sí. No. Pero después cachamos. Que era no. En la personificación. El. Como dice lo que tengo. El likeness. Sí. El likeness. Sí. Al principio me lo mintió. Pero fue como. No. No. En cambio este sí. Es oficial que Vin Diesel. Se prestó para. ¿Tienes que ART? El 1. Ahora está gratis. Sí. Está gratis en Steam. Hasta. Ah. Hasta la próxima semana. Si me equivoco. Pero voy a ir a descargar. Ah. Sí. 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 Así que aprovechen. Y este va a salir el 2023. Tiempo suficiente para que jueguen el Arc. Y no entiendo un poquito más. Este es el. Ama. Ara. Algo así. Sí. El Ara Ara. El Lada. Oye. ¿Qué? Este. Mostraron puro trailer. No mostraron gameplay. Sí. Pero tiene toda la vista de ser como tipo Civilization. Sí. Son de los 4X. Este yo lo vi. Este yo lo vi. Y pensé que era como eso. Aviso de móvil. Uy. Pero que hay un Insider para que lo puedas disfrutar. Este. Este lo mostraron. Está dentro del top. Más que nada por el Jimny que tiene para pasar los mundos. Y que fue. Wow. Este se ve muy chorro. Que a ver si lo alcanzamos a ver acá. Sí. Este. Y que pum. Te mete y mete en el mundo. Y como. Wow. De hecho. Dale. Pasa que. Otra de las cosas chistosas. Es que. No salió en este. Como el resumen. Porque el trailer es más largo. Sí. El trailer es más largo. Pero literalmente. El personaje. Sale de. De una. Parte. Femenina. Sí. Al principio. Es como. Literalmente. Me llamó mucho la atención. Que fue como que lo mostraron casi muy gráficamente. Sí. Ahí lo vamos a mostrar. El trailer completo. Este es una novela visual. Que. Una parte femenina. Sin especificar. Porque si no. No van a ver. Sí. En el cual. Lo mostraron. Harta veces también. Durante las conferencias. A dos fol. Y en el cual. Está todo animado. Excepto los personajes. Que son como de cinemática. Como una animática. Como una animática. Una animación sexual. Muy. Dedicada. Que te. O sea. Esto. O te engancha. O no te engancha. Sí. Creo que fue más extraño. Es que esto es una novela visual. Que se puede jugar en multiplayer. Sí. Hasta ocho jugadores. Y es como. Wow. ¿Qué? Si quieres las tortugas ninja. Se puede acercar tanto. La dura. Sí. Así que de ahí. Cuando salga. Lo vamos a. Me sirve un poquito más al respeto. A ver. ¿Qué pasó? Oh. Tenemos. Tenemos una. Intermitencia. No. No. Yo le puse pausa. Porque. Me hablaron por interno. De que el. A Doxfall. Eh. Cositas. Sí. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Guiño guiño. Así que. No vamos a decir nada más al respecto. En el chat dice. Simón. Dice que cuando me dicen. Que historia no contada. Como historiador. Me da miedo. Sí. Totalmente. Este. Este. Este es como. Un juego de terror. Plataformero. Sí. Es muy estilo. Me recuerda mucho al. Sí. Pero que. Por lo menos. Visualmente el concepto. Interesante. Sí. Terascape. O Verity Fox. Es como. Es como. Un look medio. ¿Cómo que se llama este? El inside. Pero el anterior. Este. Este no es. Uno de los que. Dijeron que. Parte de la gente. Que trabajó el limbo. Y eso. El limbo. El limbo. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El ADN del juego. Que tiene como. La madre del cordero. Claro. La clásica de Love. Esta güera. Dynasty Warriors. 8745. ¿Cachai? Sí. Este. Coitecmo. Haciendo. Su juego. Coitecmo. Like game. By Coitecmo. Coitecmo. 48. Claro. Qué manera sacar. Títulos. Son bien parecidos. El Wololong. El Wololong. Y también el Lubo. El Wololong. Sí. Con todos los queridos juegos. Y una figura. Cachan quién es el Lubo. Y entonces ya. Es como. Ay. Ya sé que. Es un. Es un. Battle Royale. Es un Battle Royale. Samurai Ninja. Chino. Pero. Es japonés. Creo que el juego. Yo pensé que era. Yo pensé que era. Lo mismo juego. Al principio. Es que lo como. Lo tiraron tan encima. El Naraka Blade Point. Sí. No. Nacho Naraka. Lo siento yo. Y este. Este es Starlink. Starken. Este es el Starken. Así se ve Starken. Claro. No. Este título. Era como. De que tú. Te llegas. A un planeta. Y que tienes que hacer. Tu granjita. Entonces va farmeando con robots. Me recuerda como. El Slime Rancher. La estética también. Algo así. Es como. Un farming simulator. Pero acá. Tenía un robot gigante. Y tiene concretivo. Sí. Lightyear Frontier. Que se llama. El Fly Simulator. Que va a celebrar. Su 40 aniversario. Muy buenísimo. Ya. Guau. Tiene como un año. Ya. Es como el aniversario. El último. Todo el aniversario. Sí. Entonces. Este anuncio fue. De que van a tirar más aviones. Y más. De colección. Y bla bla bla. Pero aparte. Por la edición de 40 aniversario. Van a haber. Aviones clásicos. Y va a haber. Helicópteros también. Claro. Y que va a haber. Un. Un espacio. Un DLC. Que puede irse al espacio. Con la nave de Halo. Con un Pelican. Con un. Se llama Pelican. Y que. Es un addon. Que ya se encuentra. Disponible. El menero. Lo va a buscar. Menos que. Menos que. No. Y esta. Uy. Esta. Ahora. Mira. En esto. Este fue el momento. Póngame el uno. Y que wea. Kojima. Que tiró la bomba. Dijo. Ya. Aquí la hago. Voy a anunciarte. Que estoy trabajando. En algo. Con la nube. En algo. Lo vimos. Y eso fue todo. No. Mira. Acá. Como que todos. Kojima dijeron. Oh. Kojima. Y Kojima dijo. Nube. Y como. Oh no. Sí. Oh no. Y lo peor de todo. Es que. Se enojaron los Sony. Los Sony fan lovers. Y tuvo que salir Kojima. No. No quiero. No quiero ser pesado. Pero nosotros somos un estudio independiente. Y todos dijeron. Te voy a picar a solo. Te voy a picar a solo Kojima. Ah. Te voy a picar a solo. Ahí. 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 Este proyecto lo tengo muy bien día. Sí. Camado. No. Pero esto. Esto fue como. Esto fue literalmente como. Hola. Me aseguran. Me aseguran. Ah. Me aseguran. Sí. Se pegó. Y me dijo. Voy a bajar en la nube. Pero iré a esta nube. Tira una nube. Una bomba de huma al piso. Nada. Ni siquiera un PNG. Ni siquiera una presentación de PowerPoint. Ni una weá. Nada. No. No. Esto es como. Este otro nivel. Es otro nivel de nada. Sí. Hola a todos. Soy Hideo Kojima. Vengo a pearlo. Chao. Salió de al lado. Salió de al lado. ¿Cachai? Una mano. Una mano con una bolsa. Por signo pés. Sí. Hola amigos. Soy Hideo Kojima. Y los invito a probar la nube de Xbox. Claro. Y salió al lado. Fue raca el anuncio. Fue muy raca. Sí. ¿Y eso? Sí. No sé. De hecho. Han habido memes de los Egojima. Muy chistosos. Sí. Como de. El guay aparece. No dice nada. No elabora. Se va. Chao. Cobra. Y bueno. Cobra. Y todo terminó. Y todo terminó. Con ellos diciendo. Ya cabrón. Sabemos que ustedes. Saben que nosotros vamos. Ya queremos comprar a esta gente. Y las compramos. Ya de hecho son nuestras. Así que. Ahí tienen. Starken. Sí. Definitivamente. De hecho cuando. Cuando partió. Cuando partió el stream. Dijeron que iban a mostrar un RPG. Muy 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 esperado por la gente. En el. En el. Coso este. Y yo dije. Ah van a mostrar. Banjo Kazooie. Claro. Banjo Kazooie. No wey. Yo pensé que. Yo pensé que iban a mostrar el Elder Scrolls 6. Por fin. Que lo había anunciado hace como 3 años ya. Y nada hermano. Nada. No nada. De hecho creo que se referían al Diablo 4. Yo creo. No sé. Es que. Es que. Todo el chiste. Es que esta weá. Partieron. Ahí dice. Xbox y Bethesda. Está ahí. Esto es cuál es el tema. En un momento. Cuando ya hablaron de. Para los 76. Y todo lo asunto. Dijeron. Al final de esta presentación. Va a salir Todd Howard. Y yo dije. Oh no. Por la creer. Este ya. El fulado. Se vienen las mentiras. Sí. Ya. Y. ¿Qué pasa? Termina toda la presentación. Y es como. Ya. Y ahora sí. Starfield. Y parte. Una presentación de Starfield. Como. Cinemáticos. Pero esperen. Hay más. Y ahí muestran gameplay. Mostraron el juego. Vea. Voy a citar a la gente de Cole Mono. Porque nosotros. Cuando vimos la presentación. Ahí le mandamos saludar a la gente de Cole Mono. Porque estamos viendo la presentación de Mono. Con el GF. Con el Chicken. Y todos los demás. Es No Man's Sky. Y es No Man's Sky actualizado. Sí. Y yo creo que. A lo mejor podemos hacer un comentario más en profundidad. Pero. Si hay un comentario que a mí me sale. De lo que nosotros vimos de Starfield. Es que. Son dos cosas. Uno. Que yo ya estoy muy viejo para jugar algo así. Porque no me dicen. No. Yo soy. Yo soy el juego que tiene como un avatar de astronauta. Y me gusta el espacio. Y todo el asunto. Pero yo no me veo poniéndole plata a eso. Porque en realidad es como. Oh. Otro juego en el espacio. Porque. Eso fue como un chiste dentro de toda esta. Toda esta. Fin de semana de eventos. Y toda la cuestión. Como juego en el espacio. Uf. Que innovador. O juego de terror. O juego de terror en el espacio. Sí. Fue mucho. Entonces. El tema es que. Esto fue No Man's Sky. Sí. No Man's Sky. Literalmente No Man's Sky. No Man's Sky. Lo cual. No es malo. Porque No Man's Sky. Yo dije. Para alguien. No Man's Sky. Hoy en día ya. Salió hace como 6, 7 años ya. No me acuerdo exactamente. Pero ya. Es un juego que. Tiene. Tiene demasiado. Demasiadas cosas. Pegadas una encima de la otra. Y ya. Necesita un cambio de motor. Necesita que le hagan una escuela. Para que le traje desde cero. Porque ya no pueden seguir. Enchufándole más cosas. Porque ya. Muestra la edad que tiene el juego. Sí. Ya. Ya es para. Este juego. Literalmente como que. Salió para inicios de la peli 4. Hace 7 años atrás. Está ahí. Y ya estamos en una play 5. Entonces. Hay más. Mejor a nivel global. Que se puede hacer. Que solamente se puede hacer. Cuando tú partís de nuevo. Con un juego. Con un motor nuevo. Etcétera. Etcétera. Claro. Y este juego. Justamente. Viene a. Suplir. Lo que le falta. Al No Man's Sky. Que es un update gráfico. Pero vaya. Eso. Es. Esa. Esa. Sí. Te veía. Feo. Y es. Y es como. Así como todo. Que ese. Feo. Feo. Genetic No Man's Sky. Oh. Era como si tú hubieras dicho que esta web es Call of Duty. Yo te creo. Yo te creo completamente. Call of Duty en el espacio. ¿Cache? Es que. Te veo un Call of Duty en el espacio. Esa es la web. Sí. Entonces es triste. Ya. Pero mira. Cortemos. Cortemos la. El comentario de. La presentación de Xbox. Y de ahí nos vamos al análisis. De lo que sea que. De lo que sea que queremos hablar en específico. Porque esta presentación de Xbox. Yo creo que fue más que nada para. Salió Xbox a hacer pose T. Va a decir Game Pass. Game Pass. Game Pass. Sí. Nada más. Sí. Justamente en. Ah. Tú tienes el remoto Tenekan. ¿El remoto? Sí. No. Pero ahí yo. Yo puedo colocar. Sí. Si lo puedes ceder por favor. Pero por mientras. Mostraron alrededor de. No sé cómo va a ser eso. Abajo. Abajo del. Donde dice. Que tú tienes remoto. Puedes indicarle. A quién deseas ceder. Ah. 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 Sí. Ah. 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 Dijimos. Todo esto lo vamos a hacer en vivo. No sé. No lo veo. Y ahora estamos viendo todo. Ahí Harry. Va a poner el. De repente. De Harry Styles. Y se cae. Cae el sexo. Ya. Yo voy a rellevar por mientras. Ya. Xbox. ¿Con qué? Ah. Sí. No. Dijimos. Cuando. Estuvieron hablando de la presentación. Me enseñaron de que. Ahí. Ahí lo tiraste. Tú tienes. Bueno. ¿Tenegar todavía no gastas que hay que hacer? No. No. Pero. ¿Tenegar? ¿Qué me pongo? Ahí abajo. Ahí abajo. Mira. Esto es como. Servicio técnico. Mira. Abajo. Dice. Tenegar. Abajo. Abajo de la playlist. Dice. Tenegar tiene el control remoto. Hace clic en el control remoto. Te juro. Te juro que no lo veo. Tenegar. A tu izquierda. A la izquierda de la pantalla. Donde se ve la playlist. En un video. Ven acá. Tiene el control remoto. ¿Qué playlist? Si está cerrada. Si está cerrada. Tenés que meter la fecha que sale a la izquierda. Para que se abra. Ah, ya. You have the room. Ahí está. Ahí está. Ahí tú puedes indicar a quién desea entregarle el remoto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Servicio técnico 101. Gracias. Ahora chicos ya saben cómo funciona esto. Con 40 lucas bella. Ya. Resumamos. Mientras le tiro el trailer. Cuando tiraron la presentación. Microsoft mostró que más o menos 50 títulos. Van a estar disponibles durante este año fiscal. Podríamos decirlo. Pero este es este periodo de 12 meses. De los cuales el 90% sale en Game Pass. Sí. Es como Play Day 1 on Game Pass. Sí. Ese fue como el anuncio. Sí. Aquí justamente tiró el silkson en Metaru. Yo creo que aquí es donde la gente ya estaba feliz. Todo el asunto. O sea. Lo voy a aumentar la velocidad. No. Deja lo peor. 0.75 ya para que se ve más rabia. Ya. Pero mira. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué fue lo puro? ¿Lo malo? ¿Y lo feo de todo este conversión largo? Muy largo. Según cada uno. Un comercial de una semana. Un comercial de una semana. ¿Te podías saltar? Sí, po. Oye. Partamos. Mira, yo digo. Partamos por el TNC. Porque tú igual no viste todas las presentaciones. Pero te enteraste más o menos de lo que fue pasando. O sea, yo las vi todas menos la de el Day of the Depths. Esa fue la única que yo no vi. Ya. Ya. En lo que tú viste. O en lo que tú te enteraste. Lo bueno, lo malo y lo feo. O lo bueno. Como queráis hacerlo. Bueno. Pasa que hay distintos tipos de anuncios también. Porque hay anuncios de cosas nuevas. Dentro de las cuales. Los que más me llamaron la atención. Fueron lejos los de Devolver. Ya. El Skate Story me gustó mucho. Y el Plucky Squire también me gustó mucho. Yo creo que a todo el mundo le gustó ese juego. Porque persona que vi que vio ese tráiler. Como que dijo. Ah, el Plucky Squire. Maravilloso. Se ve la raja. Por favor, quiero jugarlo ahora ya. Sí. Yo había estado. El Plucky Squire yo creo que se ganó todo. Como que la gente cuando se enteró. De que fue el diseñador de Bocam. Fue como. Guau. ¿En serio? Ahí como que incluso hizo aún más ruido todavía. Claro. De hecho. Me parece que hace mucho tiempo. Que no veía que en un anuncio de este tipo. Un juego nuevo. Una IP nueva. Llamara tanto la atención. Como el Plucky Squire. Y considerando aún más que. No es de los grandes. No fue. No fue Sony. No fue Xbox. Este. No fue Nintendo. Fue Devolver. Sí. Y que un juego de Devolver. Ahí haya llamado. Una nueva IP. De Devolver. Ahí haya llamado tanto la atención. Me parece que es un golazo. Un golazo. Aquí puse el trailer. Ya dale. Sí. De hecho. Definitivamente. El impacto visual que tuvo este juego. Porque de partida. En el 2D. Incluso ahí. Como. Oh wow. Bacán. Bacán. Esto es claramente. Un juego que tiene una muy buena presentación. Una muy buena propuesta. Y realmente. Esta hueá la podrían haber mostrado en game. En el Day of the Depth. Se hubiera pasado súper piola. Sí. Claramente. Acá es como. Microsoft. O sea. Microsoft vio esta hueá. Le inyectó plata. Y ahí. Esto. Es el resultado. Que eso igual también es como. Parte de lo que hablamos. Ya. Pero. Eso fue lo bueno. Devolver. Devolver. Sí. Perdón. Devolver. Sí. Eso fue lo bueno. Lo clásico fue que. Hasta este momento. Así. Sin ver el trailer. Se vía una propuesta. Interesante. Que incluso. Sí. Casi como. Oh. Vacán. Pero cuando mostraron. Esta parte. Que se salta al mundo 3D. A todo le voló a la mente. Pum. Eso. Ahí quedamos todos mal. Sí. Porque aparte. Aparte. Puedes interactuar con los. Con los. El resto de los objetos. Que son. Muy bien. 2D. Recordaba mucho al Odyssey. Cuando mezclaban. Estos. Temáticas entre 3D y 2D. Así. Sí. No. Yo quería decir. Que me recuerda mucho. Como el. Como el efecto del anuncio. Me recuerda mucho. Cuando se anunció el Cuphead. Como ese estilo. Como de la gente volviéndose loca. Porque lo que está viendo es muy bacán. Claro. Y que conste. Ahí. Dice que va a salir para Xbox XS. Para PlayStation 5. Y Nintendo Switch. Y PC. Sí. Para todo. Para todo. Para todo. Para todo. Para todo lo que valga la pena. Claro. Y el otro trailer. Que mostraron el. En Devolver. Ahí justamente lo tengo en el top. Sí. Espera Pato. Espera Pato. Espera Pato. Que eso fue. Lo bueno. Que vio el Tenagant. Sí. Que fue lo malo. Sí. Lo malo que viste. Lo malo. Porque no te gustó. Lo que. Encontré que decir. Hola. Aunque tú he dicho. Hola. La hueá mala. Uh. Así como. Como realmente malo. Nada. Me. 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 Me perturba. La luz del Diablo 4. Eso. Eso como que. Realmente me perturba. Solo por. No por el hecho de que. El juego se vea tan mal. Sino que. Bueno. Por el tema de que. El Diablo Immortal. No está teniendo el efecto. O sea. Que. Nosotros pensamos que el Diablo Immortal. Iba a ser casi como. Una historia de redención de Blizzard. O el inicio de. Y no fuere. Y más encima que. encima de lo mal que estaba pasando con el Diablo Inmortal alguien anunció un Diablo 4 es como no, esto no está funcionando y probablemente falta que cambien más cosas dentro de Blizzard para que vuelva a funcionar mira, para todo lo que nosotros vimos, bueno entre todos los problemas que tenía el Diablo Inmortal que está ahí y todo lo que nosotros supimos yo creo que como franquicia está muerto Diablo, la verdad como que más se puede mirar, yo siento que el Diablo perdió el tren que tenía en movimiento hace harto porque empezaron a salir nuevas propuestas y como que se quedó muy atrás pero el problema es que al igual que con Bethesda la gente que compra Diablo es un público cautivo la gente que va a comprar Starfield es el público fan que lo va a preordenar el público fan de Bethesda y que quiere conjugar flauta en el espacio y que es mejor juego y bla 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 todos la gente que va a comprar Diablo 4 la gente que viene jugando Diablo desde toda su vida ¿cachai? y probablemente ya está jugando en el celular y que están decepcionados de cómo está el juego de celular ponga más videos de fondo bueno, por mientras sigamos por mientras ahí se tiró el teléfono ya y lo feo ¿qué encontraste tú que estuvo feo? así como fético así de la de la feo mira, así como feo feo no encontré la verdad es que no encontré nada así como feo probablemente mmm no la verdad es que no no tengo obviamente como que los anuncios de Blizzard en general como que me repelen ahora así que podría perfectamente decir el Overwatch 2 pero yo creo que hay que esperar a que salgan esos juegos y ver qué va a pasar ¿a jugar Overwatch 2? no ni cagando no te pueden pagar a jugar Overwatch 2 Overwatch 1.5 HD sí el triunfo bueno sí el triunfo bueno oye eh Pato tú tenías un top 5 sí, yo tengo top 5 pero te lo dejo a ti Metaru hace el ya el bueno feo sí, el malo y feo porque yo voy a a puro decir top así que ya, mira yo creo que de lo entre todo lo es eh eh nueva puta yo tengo estoy súper basado porque igual como que todas las presentaciones de propuestas independientes las encontré mucho más interesantes a nivel como creativo a nivel de propuestas de gameplay y todo eso yo lo encontré mucho más interesante que todo lo que se vio en las conferencias grandes una forza ya o sea sí bacán pero eh cachai es como comparado con lo que por ejemplo lo que estábamos hablando del Plucky Square lo del Skate Story cachai todas esas cosas bacán cachai a mí me pareció que fue muy bacán eh todo eso comparado con no sé podíabro 4 Overwatch 2 cachai Modern Warfare 2 también como de nuevo incluso lo mismo que decía como Starfield de verdad yo creo que tú puedes salir Todd Howard a decirle que veis ese planeta podéis caminar hasta ese planeta cachai porque va a tener 9000 planetas pero yo de verdad yo no necesito tener un juego que sea tan infinito porque de verdad no me vende eso cachai no me va a llamar la atención porque vimos el juego un movimiento y lo encontramos yo creo que entre el pato la fan y yo lo encontramos súper apagado súper feo cachai súper fome porque en el fondo que va a ser eso va a ser una web donde voy a tener que invertir 50.000 horas hasta que es como One Piece en el episodio 2000 se pone bueno cachai la gente que se pone a jugar eso que es válido que te guste cachai eh es válido y esto ya es la parte mala es válido que te guste porque no sé te metías a jugar a rolear o tenías una historia con la compañía y te guste ya respetable completamente nadie te puede juzgar por esas cosas o sea si se puede pero no lo vamos a hacer pero esa es la misma gente que después ve precisamente estas presentaciones como de juegos más independientes que son de una escala más chica y dicen ay pero que pasa oye porque no pueden sacar un juego más grande esa weá la hago yo con en una caverna con basura cachai como Iron Man la weá y es como como que por esa por esa parte y por el hecho de la misma la escala el volumen de lo que están presentando cachai me genera rechazo porque yo sé que obviamente el juego la van a volver a postergar cachai o cuando salga va a salir como la corneta y es que tienes que esperar un año para que las weá la tengan toda arreglada y aún así no importa lo mucho que pase todos sabemos que es Bethesda y una compañía gigantesca y la weá se va a lanzar en un estado deplorable van a tener que quemar para hacer juegos de ese tipo de esa escala tienen que literalmente quemar gente que es lo mismo que decimos siempre para hacer juegos de ese estilo de esa escala esa weá va a salir a 80 dólares y a nadie le va a sorprender a Cachi le va a llegar a Gamba ¿cachai? y para que estés 4 meses pegado porque la weá ni siquiera te parte claro ¿cachai? claro entonces es como y después vamos a estar todos que estéis celebrándole que ah no lo retrasaron un año más es como si realmente realmente fuera un mérito cuando en realidad una compañía con los recursos que ahora tienen más recursos todavía tienen a Microsoft como poniéndole la fianza ¿cachai? tienen los recursos del mundo y todo el tiempo el mundo para desarrollarlo yo siento que ese espaldarazo que le dio Microsoft le juega en contra porque intentaron meterle más cosas y es como no ¿por qué? aquí más tienes que refinar lo que tenéis en vez de ponerle más por eso es como volumen o sea volumen versus que es más es más volumen que cualquier otra cosa claro porque en un momento voy a decir esto ya quiere ser Destiny después no quiere ser Kingdom Hearts porque puede armar la nave pero no es que más es un yo yo quiero un juego o sea si tú querés jugar por ejemplo una hueá como Diablo que la hueá podías estar jugándolo toda tu vida bacán porque esa es la hueá que tú podías jugar un juego multiple y todo el asunto que la gracia del juego es simplemente el loop de gameplay estar todo el rato consiguiendo el mejor ítem soy una persona que ha jugado No Man's Sky y yo enchufándole como 200 horas a ese juego llegó un punto donde me aburrí porque pudíais llegar hasta cierto punto sin que el juego no te entregue una conclusión ¿cachai? sobre todo si no lo vayas a jugar con gente porque si tú me decís que el juego se pone bueno cuando lo juegas con otras personas esa hueá la podéis decir de cualquier otra cualquier otra cosa claro ¿cachai? hacer rellenar el formulario 29 o son formularios tan quick entonces eso es como es como lo que encuentro feo ya de lo que estaba planteando o sea es como malo malo como que la escala ¿cachai? de la que se está trabajando yo creo que está completamente fuera de de todo sentido se está priorizando más el tamaño y la escala por sobre la calidad si ¿cachai? yo yo sinceramente por ejemplo después de haber jugado una hueá como Persona 4 que es una hueá que igual es larga y es grande yo te puedo decir que yo feliz jugaría Persona 4 de nuevo antes de jugar por ejemplo no sé por Fallout 76 claro cualquier día ¿cachai? sí porque Fallout 76 no va a terminar nunca pero Persona 4 termina ¿cachai? y si queréis volver a repetir las experiencias del juego o podéis repetir otros caminos en el juego podéis hacerlo sí y eso yo creo que es lo que realmente le entrega versatilidad al juego porque si no ¿pa' qué? ¿cachai? no tengo tiempo para estarle dedicando dos, diez días cien horas a la hueá un año entero jugando y aparte no tengo plata oye y lo feo y lo feo yo creo que ya escapa un poco a lo que pasó con con lo que se vio en las conferencias lo feo es lo que estuvo pasando tras Bambalina porque ¿las filtraciones? más que las filtraciones lo que pasa es que como estábamos mencionando lo que pasó con por ejemplo Sega y yo ah sí y todo el asunto pero dentro de toda esta presentación no hubo contenido en las presentaciones en sí de Sonic Frontiers pero Sega después de toda la caga que estaba quedando con la mala recepción que ha tenido Frontiers con todo el control de daños que han estado teniendo ¿cachai? con respecto al juego literalmente contrató guardias para que la gente no pudiera grabar las pantallas del juego siendo que todas las compañías que estaban ahí Capcom mostrando Street Fighter 6 ¿cachai? la gente mostrando Modern Warfare 2 ¿cachai? los juegos incluso los mismos títulos indie que están mostrándose dentro de la porque hay como unas cabinas aparte como hay una versión presencial de todo este Summer Game Fest donde la gente y los periodistas podían grabar y generar contenido ¿cachai? Sega no dejaba hacer nada de eso y todo lo contrario como que tuvieron que poner guardias para que la gente no empezara como a grabar y filtrar contenido del juego siendo que la siento que eventualmente igual permitieron que algunas personas y algunos medios lo hicieran pero no cualquier persona y es como que raro si no es muy hecho y fue completamente absurdo porque ya si la primera impresión que tuvo del juego es super penca y la gente ya hay un daño bastante grave hecho al juego que quizás no se va a recuperar pero en vez de como empezar a decir wow a lo mejor si deberíamos mostrar más cosas del juego y dejar que la gente viera que en verdad es un buen juego nos vamos a comportar como unos verdaderos imbéciles para que la gente igual tenga aún más mala fe con el juego ¿cachai? y no sé si alcanzamos a hablar de esto en el programa anterior pero cuando fue lo de SEGA SEGA fue la semana fue el día martes entonces fue justo por el programa el día martes nosotros nos juntamos a ver el stream de SEGA y entre las cosas que se anunciaron se anunció que iba a venir pero tiene que recordar pero ¿por qué me odiecería? se anunció de que iba a venir Crash 40 y la orquesta de Sonic de los de los de aniversario son 25 años ¿no? sí no 30 años 30 años 30 años iban a venir a Brasil Games Show que es en octubre del 6 al 12 de octubre bueno nosotros ya armando el pato armando pato armando acá el Excel con los costos ¿qué vacuna me tengo que poner para ir a Brasil? le puse delegación así sí estábamos todos prendidos con él estábamos énfasis en estábamos sí ¿qué pasó? éramos 15 personas ya que no íbamos a carro no ya estábamos sacando cuentas y si no es porque y esto que tengo que poner énfasis gracias a Pamela a la que dijo oye pero está anunciado efectivamente porque vi el anuncio y no vi el anuncio de ningún lado y fue como pero igual está como implícito pero igual vamos a ver qué pasa Pamela me manda un mensaje a mí de que efectivamente un tuitazo se le dio un tuitazo le preguntaron en el discord oficial de como de fans de Cruz 40 y efectivamente el guitarrista vocalista el vocalista de Cruz 40 porque son dos personas el vocalista y el guitarrista el vocalista dice hermano me estoy enterando por la prensa que voy a ir a Brasil y no sé cómo lo vamos a hacer porque yo para esa fecha yo tengo fecha agendada en Brasil o sea en Alemania y en España yo no puedo ir y el guitarrista John C9 creo que era o Tani o Tani literalmente dijo yo no puedo yo no yo no sabía que iba a ir a Brasil voy a ver si puedo y ahí cagó todo sí porque ahí la gente claro empezamos a revisar la fecha y claro la banda del vocalista y no me acuerdo no quiero decir más su nombre si quiero decirle sobre el guitarrista de Cruz 40 el vocalista de Cruz 40 literalmente tiene fecha de hace meses agendadas en Alemania y en España con su banda entonces es imposible que vayan a Brasil y claramente SEGA no primero no le avisó a nadie y segundo y si tú veí el trailer de nuevo de lo que ellos anunciaron ellos no mencionan nunca a Cruz 40 mencionan la orquesta sinfónica la presentación sinfónica que hicieron pero nunca dicen que a ver la experiencia de rock pero nunca dicen Cruz 40 no nunca se bajaron el potito con eso no porque claramente eso lo hicieron sabiendo de que no podían llevar a Cruz 40 pero igual si ellos decían que no iba a Cruz 40 no lo que pasa es que a ver el año 2019 que fue Brasil Game Show la última versión presencial de Brasil Game Show fue una banda que se conoce como videogame orquestra que está liderada por un guitarrista de sesión de Square Enix y en esa presentación tocaron mezclados algunos artistas japoneses con algunos estadounidenses y dos si no me equivoco el baterista que Bruno Valverde que toca en Angra y el bajista también era brasileño ahora sumando una orquesta ahora lo que yo tengo entendido es que lo más probable es que esa banda esté confirmada creo que está confirmada para ir este año de nuevo a Brasil Game Show lo más probable es que Sega haya dicho ellos mismos que toquen la hueá de Sonic y era es eso le prestamos la licencia el 2019 ellos tocaron temas de Sonic tocaron 3 o 4 si no me equivoco dentro del setlist tocaron además juegas de por ejemplo Persona tocaron un medley de Grono Trigger precioso cosas de Metal Gear Solid pero obviamente como resultó también Sega de haber visto y dicho ¿sabéis qué? pasámosle como la licencia de la cuestión a ellos y que ellos toquen pero claro el problema es que en el anuncio ellos lo anunciaron como que la experiencia del aniversario se iba a replicar en Brasil y eso se daba a entender de que iba a ser la misma orquesta o se podía dar a entender que iba a ser la misma orquesta y que iba a ser con Crash 40 porque Crash 40 salía Crash 40 en el video salía Crash 40 en el video Crash 40 y además creo que en el aniversario de Sega además hubo otra banda también otra banda Japo que fueron los que tocaron Open Your Heart y ellos eran los que tocaron los temas remixados que en ese momento iba a ser el relanzamiento de Sonic Colors ah verdad 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 sí o sea como que nunca dejaron nunca dieron a entender si es que iba a ser lo mismo si es que y bueno cuento corto quedaron barrado porque en la banda de Crash 40 no había ni idea que iba a ir a Brasil básicamente y claro fue como Sega haciendo Sega de cada de cada anuncio bueno hacen tres cajas oye y no lo peor de todo es que nosotros literalmente viendo el anuncio de Sega de hecho fue como el direct de Sega fue como wow quiero otra la weá otro trailer culio de un minuto si no mostraban nada tenía muchos anuncios y de los muchos anuncios no mostraron nada y lo único que mostraron como bueno diciendo esto debieron haber mostrado cuando lo presentaron fue el trailer que me que hicieron de Sonic Frontier que mostraron un poco más de jugabilidad si y fue como eso eso debe haber sido pero después mostraron Sonic Origins y era no y literal después cuando hicieron el anuncio de la banda que iban a presentarse en VGS y nosotros así saltando sacando toda la plata haciendo los cálculos pidiendo todos los créditos y dos días después se desarma ese castillo si si se rompió en mil pedazos si yo ya estaba listo y deja quizá mi 10% si justamente no terrible terrible como lo manejo así terrible falta tu tu top 5 voy a ir cerrando ya dale mira yo ya presenté dos que eran los que compartíamos con Tenecan que eran los dos juegos mostrados por Devolver el Pluck y el Skate Story de Pluck y Squire y los otros tres era el plano telana que lo mostraron el Cucun que lo voy a mostrar ahora mientras estaba poniendo el Time Flies si voy a colocar el trailer un poco más extenso que lo pega igual es corto se está viendo el de Time Flies si que ahí pueden explicar un poco más de detalle está bien entretenido el Time Flies cuando lo vimos estamos cargados de la risa si pero del del Cucun la propuesta era muy genial pero a nivel tecnológico cuando hace el cambio de mundo dije bueno esto sí aprovecha un poco más la ventaja del Next Gen esto lo que le daba vergüenza decir a Tennegan que conste si es muy gráfico es muy gráfico no sé no yo creo que estáis viendo cosas Tennegan yo estáis muy mal influenciados Tennegan si yo creo que te estáis equivocando es una referencia muy explícita no sé es muy evidente mira en score es más explícita pero eso eso a nivel técnico a nivel técnico es como ese cuando hay un video que está dando vuelta de Lost Judgment donde la gente hola no ni un brillo pero el personaje subiendo y bajando escaleras sí mecánica y es como what the fuck cómo cómo hicieron eso hermano explícame muéstrame muéstrame cómo lo hiciste déjame copiar tu tarea claro y mira entonces el cambio de mundo así pum 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 es como el final de Hombres de Negro la primera donde estás jugando como universos pero con bolitas yo creo que eso a nivel técnico es como wow wow de carga y todo claro otras cosas que quizás ah ya pero termino con lo tuyo pato vale el otro juego que me llamó bastante la atención y estos son fuera de las conferencias que presentamos son Bison the Cover un juego muy ochentero noventero que está con el tema del cartel de la droga en Miami en el cual tú eres un policía encubierto que tiene que desbaratar una red de de tráfico de droga claro pero tú te metes a un computador para poder hacerlo entonces lo hackeas y ahí te metes con toda la información y empiezas a descubrir los correos empiezas a cachar los y te pones música ochentera que puedes reproducir en mp3 por mientras el reproductor y vais descubriendo los casos vais poniendo el cartel empujas al estilo del del Lucas Pope que es el juego el pay for peace hay otro juego que se llama entonces empezáis a revisar la documentación empezáis a transferir y empezáis a contactarte con la gente para que no postérgame el caso por mientras escaneando el mapa toda esa onda en el computador así con con ese uy puedes sobornar tienes que y todo eso para tratar de pasar piola que tú estés filtrando la información tienes literalmente un hacker en los ochentas sí y si te descubren van por ti y van todos entonces dije no hay un hay un juego que se parece mucho a este pero no como se llama creo que se llama Welcome to the Game no sé pero sea así Bison the Cover del juego muy muy entretenido el concepto oye y hubo un trailer de System Shock también sí hubo un trailer de System Shock que lo presentaron en el juego o sea que en el de Xbox no salió en el PC PC de Game 2 que mostraron finalmente lo que iba a ser el el System Shock que la remasterización completa el juego al fin porque estábamos con miedo de que no va a salir y que sí va a salir pero no va a salir y no va a salir claro y que se ve bastante decente el título muchísimo sí el nivel conceptual la gráfica está excelente va a ser un remaster es muy cool este título salió salió hace 20 años el System Shock original más o menos 25 porque es del 90 y tanto ah no sé pero si los 90 fueron hace como 10 años atrás ahí dejé el otro trailer esto tiene fecha este año creo sino para el próximo 2023 oye y bueno igual está además de decirle a la gente ya como para ir cerrando que hubieron hubieron muchas por ejemplo estuvo de lo que no hablamos el Holson Direct que también fue una presentación que se realiza en paralelo con todo lo que se vio en las presentaciones grandes igual yo recomiendo verlo el Holson Direct porque de nuevo al igual que con el con el Day of the Depths es hubieron cosas muy bonitas muchos juegos basados en ranitas si muchos juegos basados en ranitas los han explotado con eso y el otro sistema también un dato importante un dato bastante interesante en el Holson Direct estuvieron los chicos de de Smart Talk Club que es un estudio chileno presentando también un juego nuevo que se llama Bubble Game Galaxy que es básicamente un juego de descanso y poni ah este también lo que eché el juego tenés que sacarle fotos a las cosas si es el chachingo este título que a mi me encantó la propuesta es que vas paseando vas sacando fotos de las cosas que a ti te interesan el japonés y te sale en el álbum que tú vas coleccionando te sale el japonés como se se escribe el kanji como se escribe el hiragana el katakana te sale la pronunciación y le dice el significado entonces vas aprendiendo japonés mientras juegas no puedes engañarme no puedes engañarme no voy a estudiar jugando no voy a estudiar yo no juego para estudiar pero a mi me gustó es un giro completamente distinto yo como si lo veo lo voy a adquirir y voy a aprender japonés con eso a ver cuánto aprendo un año después no aprendí nada pero me entretuve ah y te dice que vayas encontrando qué cosas tenés que encontrar para que se vea lo que te dice claro la mano haciendo trampa ahí dice banana es como un Pokémon Snap pero educativo sí y menos corporativo menos corporativo y este es tu título que lleva mucho tiempo en desarrollo y que uno de los chicos un youtuber llamado Champ que hace planos de juego está trabajando que es el Nine Nine Years of Shadows la verdad es que es un metroidvania en lo cual los personajes son estilo caballero zodíaco pero que está Michiru Yemani haciendo la música nice mira vos sí se ve la raja el stream de Guerrilla Collective que es otro stream que no fue dentro de los grandes entre comillas no es que lamentablemente el Guerrilla y el Holzone empezaron a repetir cierto tipo de contenido entonces por eso como que si lo ponía era ese ojo ya pero si rescato este y el Holzone veanlo completo yo no podía recobrir tanto el Holzone porque íbamos a sentarnos a ver todo el Holzone y era como lo detenido del Holzone Games es que en el mismo stream se tomaban respiros entonces como que hacían breaks de respira sigamos para no ponerte tan ansioso contento un ratito más esas son cosas bacanes ¿cachai? en vez de estar escuchando en vez de estar escuchando 20 minutos gente hablando del Call of Duty Holzone diré sí ese muy recomendado por favor verlo completo porque más de algún juego va a decir wow este lo quiero por lo por lo tierno o por la temática mira si no te emocionaste con con LOL en Xbox vean vean el Holzone sí ya voy a poner el Babel Galaxy para mostrarlo dale dale gíralo el tiro nomás oye este este me dejó loco el Nine Years of Shadows me dejó loco sí insisto creo que ya como 5 años en desarrollo y ahora que se esté mostrando y que va a salir pronto porque tampoco mostraron fecha me dijeron va a salir pero por lo menos ya se muestran más cosas así que y claro y el champ como digo es mexicano está trabajando en este estudio julento buenísimo muy recomendado ya está el por el trailer del del ya va ya va ya va ahí sale el tiro sale el tiro y cuando terminó el trailer salía el tiro ahí Symphony of the Night eh muy recomendado y aquí está el juego que mencionaba Metaru mira dentro de todo lo más bizarro que yo encontré de este periodo Not E3 que no hay nada de Electronic Arts ni de Ubisoft nada y por qué verdad y por qué están los dos diciendo hermano ya fuimos nos vamos para casa para casa sí ambos quieren ser comprado están haciendo NFT y están están yendo para esa bola sí de verdad Ubisoft no mostró nada porque de verdad no tenía nada que mostrar y EA que iba a mostrar el FIFA pero el FIFA ya no es EA ah cagamos listo chao cabros nos vamos sí no hay un FIFA nuevo para mostrar no no pueden mostrar y bueno y lo más bizarro de todo Nintendo metiendo comerciales de Mario Strikers sí metió dos comerciales uno con el Mario Strikers y otro con un reel indicando lo que van a lanzar dentro del cementerio pero nada lanzamientos pronto sí y Nintendo Direct bien gracias todos rumorean de que no iba a ser mañana y ahora ahora va a ser a final de mes el 20 y tanto pero puro rumore nada oficial capaz que lo no se de mañana es que lo no se de un día antes es que por eso se rumoreaba el día miércoles luego no es que siempre lo hacen los días martes por lo general lo hacían porque iniciaba con ese stream cerraban y iniciaba la E3 pero como no hay E3 como es y y ahora están no a final de mes porque ahí Sony Frontier tiene un NDA de que pueden mostrar más cosas entonces están eh Nintendo siendo Nintendo actualmente ya po en fin terminó la temporada de trailers y de comerciales el grueso el grueso porque vamos a tener más anuncios durante la siguiente semana pero ya no van a ser como creo que el próximo momento que viene es como Gamescom en agosto así como importante sí sí no pero hay hay un anunciaron que el jueves va a haber un stream de Final Fantasy Remake sí es que ya son como puestos por si acaso sí ahora ya son más stream dedicados o a juegos o a compañías que desarrollan por ejemplo a Napurna que ya son más developers o sea publisher sí claro ¿cachai? pero ya son anuncios menores hay gente que dice cuando sale a Napurna dice oh hay de Napurna o sale Road Fury también sí Road Fury se sumó harto trailer en esta semana por lo que vi ¿qué pasó? es como un renacimiento de la gente como bueno como que lo partió un poco ¿cómo se llama? Devolver por un momento y ahora es como es como teniste Volver Road Fury New Blood también varios publishers que ya tienen como su segmento bien definido y que si tú veis ese nombre en pantalla sabes que se vienen cosas buenas que te pueden gustar claro eso es bacán es más que por ejemplo Xbox diciendo World Premiere exclusivo en consola y lo otro es que sí por lo menos Xbox al fin empezó a sacar los juegos que está diciendo que había comprado tantas compañías que empezó a sacar los juegos que estaban desarrollando por lo menos eso es como ya algo bueno pero era como estáis justificando lo que compraste nomás no hay mostrar nada así como genial esto es lo que yo esperaba porque por ejemplo se estaba rumoreando de que se venía el remake del GoldenEye o mostraron nada el Perfect Duck está calladito porque tuvo que empezar el famoso desarrollo estaba en la en la también también había Banjo Kazui rumoreado o algo así sí este que esperaba Banjo Kazui a ese nivel estábamos llegando no sé yo creo que cuando la gente dijo mira cuando en la de cuando no cero Flashback 2 y dijeron esta franquicia que yo jugué hace mucho tiempo atrás bueno ahí viene Banjo Kazui no no te lo creo y fue como Flashback 2 y es como ok sí fue como me sirve pero ahí no no me sirve no sé no yo mira sinceramente a pesar de que dije cosas que había cosas muy buenas que muchos no se hubo bacán todo el asunto ningún juego en particular fue como ah hermano ya listo cagó mi 10% en esta no a mí salvo el chero de Revenge que va a estar en Game Pass día 1 pero es un título que ya estamos conversando desde hace mucho tiempo y los juegos que mostraron de Devolver fueron pocos los que me llamaron ¿sabes lo que voy a hacer? voy a jugar el Art 2 porque sale Vin Diesel eso va a estar si sale Vin Diesel yo lo consumo yo ahí tal como dijo Metaru los Indies son los que mantienen la industria los títulos grandes no no me llaman tanto la atención actualmente no yo no necesito ya llegué a un punto donde yo veo la biblioteca de que tengo Steam de las juegos que todavía tengo que jugar y encima tenía por ejemplo la Epic Store que estaba regalando un juego todo cada cierto tiempo entonces en realidad necesito alguna de las cosas nuevas que se vienen no sé no realmente no yo por lo menos estoy contento con el Game Pass porque cualquier cosa que yo pueda decir ya lo voy a probar si no me llama la atención puedo probar otra cosa estamos en un periodo en que ya salen tantos juegos actualmente que hay para elegir hay para todo pero no no para todos claro como eso que yo espero hace mucho tiempo pero que espero que sea nuevo pero no tanto no me enredaste perdí eso es lo que es para la industria la industria quiere que lo compremos todo pero ellos no saben que nosotros son los latinoamericanos y para pasar como lo que pasó hoy día que anunciaron el Skyward Sword para Switch y se agotó en un día porque está a 20 lucas porque está a 20 lucas pero están a 60 degenerados criminales a lo boric haga algo no puede estar a 60 lucas no puede estar avanzado de la Wii que les basta el placer no puede tener el dólar a 1500 qué les pasa quiero retirar mi Nintendo Switch ahora y no no vemos con eso que el Bitcoin la noticia hoy día fue que el Bitcoin cayó como casi entre un 15 a 20% si me llegaron los correos pésimo momento para invertir en Bitcoin y cualquier otra cosa cripto no es un momento para invertir en Bitcoin no hablemos oye pero se terminó el programa si ya se terminó empezamos a pelar si ya se acabó ya estamos oye la próxima semana vamos a tomarnos un break fueron tanto anuncio de que quedamos cansaditos así que vamos a tomarnos un pequeño break vamos a volver la siguiente semana donde vamos a ver todas las noticias que no estaban relacionadas a este evento y vamos a comentar más al respecto y por supuesto probablemente lo de Capcom y lo de Square Enix lo veamos en la semana suficiente así que ahí aprovechen de ver los episodios de comentarnos le agradecemos a toda la gente que estuvo participando con nosotros saludito a Fran y Simón que estuvieron comentando bastante recuerden que pueden visitar nuestro sitio www.pawa.cl donde podrán encontrar artículos reseñas entre las que vamos a realizar de Sony que ahí con la gata está cuidando las cosas y podré revisar nuestras redes sociales se nos pueden encontrar como www.pawa.cl o www.pawa.cl dependiendo de la red social en Facebook Instagram Twitter Twitch y Youtube donde están viendo este programa en diferio chicos sus redes arroba tenecan en todos lados en todos lados y nos estamos viendo en dos semanitas más cuídense chicos que pasen un bonito invierno chau 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 hay que juntarse a jugar la cámara y no rezar chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.